Hola, muy buenas bandas, soy Aguiler94 y aquí estamos en Gran Turismo, el segundo menú que hace el Aguiler. Bueno, lo que estoy jugando es Expect Ops, Operaciones Especiales, no. Bueno, principiante, al principio, pues, principiante, segunda copita, y bueno, no sé si lo comenté, pero en esta copa solo se pueden usar coches con las características de tracción MDTD, y bueno, tengo el Focus, el Focus ST, y ahora sí se va a notar, pues, que va el coche equilibrado, es decir, en el otro video que visteis, pues, iba con el R8, creo, y, pues, aceleraba un poco y te los comía, todos desayunaba, ahora aquí no, aquí va equilibrado. Como veis, en un vídeo más cortito, bueno, por dos minutos, más cortito. Como veis, ahí arriba, en la parrilla, pues, más o menos, son todos coches equilibrados, de la misma, de la misma potencia y eso. El coche es bonito, eh, el Focus. Voy a jugar en esta cámara, siempre, de ahora adelante, la verdad es que me resulta más fácil jugar en esta cámara. Veis, veis, con cualquier otro coche ya me lo hubiera comido, en esta recta. Pero a todos, a todos, a todos. La verdad es que en principio, antes, es muy fácil. El juego. Aquí, estos dos, van a hacer un poco de bloqueo, pero nada, muy poco. Aquí enseguida ya. Y como a ese, me queda el señor Berti, Renault, ahora, aquí ya, lo adelanto, y ya, pues, en plan, tranquila, tres puestos, aquí ya. A lo mejor me compré un volante para jugar, la verdad es que, es un juego que mola mucho jugarlo con volante. La velocidad punta que tiene, creo que, vamos a verlo, no me acuerdo. Llega a los doscientos y se queda por ahí, ya justo. Aquí se me caen una miaja. La verdad es que la putada del juego, es que, bueno, la putada, lo hacen así más interesante, es que tienes que, para muchos circuitos, muchas copas, te dicen, solo puedes competir con, por ejemplo, la próxima que tengo que jugar, solo tienes que competir con coches de Japón, de mil, no es, de mil, setecientos, ochenta y nueve, o anterior, es decir, que te ponen, te ponen cosas, o te dan una lista de coches y te dicen, solo puedes usar esto. Y así, claro, así no puedes usar, pues, tus pepinos. Yo tengo los pepinos de coches que me dieron con la limitada, y ahora mismo aquí, por ejemplo, no puedo acogérmelo, ya lo habéis visto. Última vuelta. Llega ahí a los ciento noventa y seis. Aquí se me va una miaja, porque no me apetece a frenar, la verdad. Digo, ah, sin frenar, sin frenar. Aquí se me fue una miajica. Poco, eso me da poco. La verdad es que es un juego que vicia, es un juego que te engancha a jugar desde el primer momento. Ahora mismo viendo yo mi propio vídeo, para comentarlo, me están entrando ganas de jugar, muchas ganas de jugar. Pero, de todas formas, ahora voy a meterme un ratito a Call of Duty. Y me habéis pedido ya mucho. ¿Qué pasa con Call of Duty? Pues voy a meterme en un rato y voy a grabar una partida. Llega... Finish. Primero, a bastante distancia, a cuatro segundos del segundo. Primero, la Moni, que me hace falta comprar coches que me piden pacifrutas, obligatorias. Ahora, la segunda copita. La verdad es que, en principio, cuando juegue modo... modo... carrera. En el sentido de modo campaña, así. Voy a jugar dos circuitos por vídeo. A menos que uno sea muy largo, que será solo uno. Pero, en principio, dos por vídeo. Aquí está el otro. Me encanta el Ibiza Cupra. Está muy chulo. La verdad es que siempre salen así en... No salen en parrilla, en quieto. No salen... No sé si me explico. Siempre salen ya corriendo. Ya en la salida, con el coche corriendo. Imagino que va adelante la misera de otra forma. Aquí le da un pequeño topecito. Ahí, bien. Adelanto a dos. Está aquí el Ibiza. Hasta luego. Y aquí a los otros. Vale. La verdad es que tengo ganas de que... Tenga un poco más de dificultad. Porque ahora mismo, ya lo veis, es... Muy fácil. Es muy fácil. Los coches no van bien. Los otros no... Los adelantan en la antes de la primera vuelta. Y ya no te pillan. Es que imagino... Seguro que más adelante en las demás categorías ya... Ya es más chunguillo. Seguro. Aquí, mira. La velocidad es lo que pilla eso. Sobre la otra asienta. Ahí tengo que frenar un poquito si no me comía eso. Tengo que ir al lado de la derecha. Aquí casi me lo como. La verdad es que estaba apurando mucho las frenadas. Y al final me acabo metiendo un porrazo bonito. Creo que aquí. Aquí no. Me voy metiendo un porrazo chulo. Por no frenar. Aquí es. Porrazo bonito porque digo... Hostia, si no hace falta frenar mucho. Si, los cojones. La verdad es que con los otros coches está acostumbrado a ir... Tercera, cuarta, quinta. Y con este cuesta un montón. Ahí, perfecto. Ahí también, por frenar. Me doy un toquecito. Y hostia, me va a hacer bien las cosas. Aquí es donde me había metido un porrazo. Ahora sí he frenado bien. Me he metido más a la izquierda. No, había hecho aquí. Y bueno, chicas. Como digo, voy a hacer solo dos carreras en principio. Aquí veis el coche desde... Desde arriba. Y nada. Espero que os haya gustado. Si os gusta, like. Como siempre. Y nos vemos si no pasa nada en Call of Duty o Battlefield. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.